Y para nosotros es un gusto volverles a recibir en este espacio que hacemos con mucho cariño, reconociendo todas las voces. Nuestra invitada en esta ocasión, Rosa Eglantina González Sánchez, a quien tenemos el gusto de conocer y de seguir un poquito su trayectoria. Y bueno, bienvenida Eglantina, que ahora con ese nombre te identificamos mucho más. Sí, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta. Bueno, de verte siempre me da mucho gusto. Nos hemos visto en tantos programas que ya, bueno, digo, la familia RTV nos ha convocado. Y nos ha cobijado también en las distintas cosas que nos gustan hacer y específicamente en tu trayectoria. Eglantina, me gustaría que le compartas al público un poquito de cuál es tu formación y cómo es que llegas a la capital que arropa mucho talento. Pues mira, yo soy originaria de San Luis Potosí, pero cuando inicié la licenciatura en teatro allá, me hablaban mucho de Jalapa y de la Facultad de Teatro y de la Universidad Veracruzana y todas esas historias que en algún momento algunos de mis maestros allá en San Luis Potosí me hablaban, pues se hizo como mi sueño, digamos. Y vine y hice, bueno, no casi, más bien participé para ver si podía quedar en la Facultad. Entraban 30 personas y era difícil y afortunadamente, pues sí, me quedé en la Facultad de Teatro y fue como comencé mi historia aquí en Jalapa. Prácticamente me vine por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. ¿Te atrapó todo esto que se sabe acerca de lo que sucede justamente en la Facultad de Teatro y el eco que genera en el resto de la República Mexicana? Porque se han recibido talentos de toda la República y de muchos otros lugares. Sí, en efecto vine y ya desde que vine a hacer mi audición empecé a ver los trabajos, me tocó ver fin de partida con el maestro Paco Beberido en escena que para mí fue magnífico ver al maestro Paco con Alejandro Ricaño, que estaban haciendo esta obra de Beckett y para mí fue así, estar en la Facultad, ver al gran maestro actuando y de ahí, pues claro, conocí a otros grandes maestros, tuve la oportunidad de acercarme al foro Teatro T, me parece que se llamaba en ese entonces, el maestro Abraham Ozeransky y bueno, pues la ciudad estaba repleta de cosas que hacer y cosas que me interesaba aprender también. Definitivamente, y dentro de esta formación, coincides en algún momento con Radio Televisión de Veracruz y participas en un proyecto infantil, el Club de la Galaxia que te cobija una corta temporada, pero que también suma a tu experiencia. Sí, también fue algo pues bastante gratificante, yo en San Luis Potosí hice también un programa de televisión para niños, allá se llamaba Burbujitas, entonces era hecho por niños para niños y cuando aquí me invitan a castear para el Club de la Galaxia, digo, ay, ¿será que pues la televisión o el teatro? Bueno, las dos, ¿no? Y claro, era muy padre porque en ese momento en el Club de la Galaxia integramos muchas cosas en vivo, que era lo atractivo de generar y llegar a contar una historia, me acuerdo que con los cómplices del club, ¿no? Con Marifer y con Fede, pues era a dónde vamos a viajar hoy, ¿no? Al espacio, al camping y claro, como todo sucedía en vivo, a mí me servía mucho también como ejercicios de improvisación y pues contar las historias del club. Pero además de eso, tienes un paso muy importante y curioso porque me llama mucho la atención cuando incursionas en la parte administrativa de nada más y nada menos que del majestuoso Teatro del Estado. Sí, pues sí estuve de directora del Teatro del Estado, que es un espacio, un recinto maravilloso, creo que de los mejores que tenemos en el Estado y creo que pues sí, la oportunidad se dio a partir de otros trabajos que había hecho anteriormente, entre esos pues estar pasando por Casa del Lago, de la Universidad Veracruzana, estar al frente de la administración del proyecto área 51 en algún momento y justo un año antes de regresar aquí a Jalapa, ya después de haber construido un poco de carrera y trayectoria, me fui a la Ciudad de México, ahí al Instituto Nacional de Bellas Artes, en una digamos área que se llama la Subdirección de Enlace con los Estados, me fui ahí a apoyar a Austin Morgan y justo esa parte del gran instituto, es la que de alguna manera dialoga con los estados, los programas que tienen, más en la cuestión administrativa que en la cuestión creativa. Entonces conocí los programas, hay uno particularmente muy interesante que es Teatro Escolar, donde yo había participado como actriz aquí en Jalapa, luego me tocó estar supervisando ese programa desde la Ciudad de México y finalmente logro pues de alguna manera en complicidad con Enrique Márquez, que fue quien me invitó, traerlo y llevarlo a la sala grande del Teatro del Estado para poder recibir pues a todas las escuelas que querían sumarse al teatro. Es un programa donde es gratuito, hay una producción que gana, hace su propio proyecto y se convoca a las escuelas para que disfruten del teatro. Entonces ese fue como el gran proyecto que, uno de los grandes que trajimos. Pero dentro de tu ser Eglantina siempre está este propósito de iniciar, de emprender, de hacer y de esta manera tienes esta coparticipación o cofundación de Área 51. Háblanos de este proyecto que ya lleva ocho años dando excelentes frutos. Pues sí, fue un emprendimiento, ahora ya les llamamos emprendimientos, en aquel momento pues era un sueño, ¿no? Y también una necesidad. Las tres agrupaciones que siempre estamos trabajando juntas, digamos que el equipo nuclear, Austin Morgan, Patricia Estrada, Karina Guía, Karina Meneses, Ana Lucía Ramírez y una servidora, pues estamos ahí, que ahora tú ponme las luces, no, que ahora tú dirígeme, que ahora tú se me actriz. Entonces teníamos esta necesidad ya de dónde ensayar y dónde guardar nuestras producciones y justamente pues empezamos a ahí a pues rebotar ideas, ver qué se podía hacer y pues empezamos la búsqueda de esta bodega que transformamos en un foro teatral y que como dices pues ya tenemos ocho años ahí aprendiendo y creando en este lugar maravilloso. Que ha recibido también proyectos, obras, se han sumado también a actividades que dan mucho, también tienen mucha proyección no sólo aquí en la capital veracruzana sino en el resto de la entidad y en otras partes de la república porque llegan también con la intención de conocer Área 51. Sí, de alguna manera se hizo así como la leyenda, yo creo, no lo sé. Este, justo ahora en este año hemos sumado el proyecto al circuito de espacios independientes y tenemos una cartelera que ha recibido grupos de Hidalgo, grupos de Puebla, grupos de Veracruz, de Oaxaca, grupos internacionales porque de alguna manera creo que el hacer un espacio donde tú como creadora puedas sentirte a gusto en casa y con las condiciones ideales para crear lo más posible hasta donde llegue nuestro presupuesto, ¿no? Pero de esa misma forma arropar a los grupos que vienen sí hace una una diferencia, ¿no? Y pues se sienten arropados. Definitivamente yo que tengo la he tenido la oportunidad de pues platicar con algunas de ustedes, entrevistarlas en diferentes momentos para difundir los trabajos que vienen haciendo, pues mi admiración y respeto, ¿de dónde nace Glantina este calor, este fervor para decirlo vamos a hacer, estamos en el lugar indicado, vamos a sumar a más talentos? Pues yo creo que es la perseverancia de todas y ahora se ha puesto de moda pues la sororidad, pero antes cuando éramos más jóvenes no sabíamos de eso y justo creo que estar acompañada de personas que no te dejan caer, que siempre hay duda y yo creo que en algún momento llegas a a tener tantos retos que dices no ya vamos a soltar la toalla aquí hasta aquí, pero hay otra que dice no ahora yo jalo más y creo que eso se ha logrado gracias a esta compañía de pues de mujeres y hombres que formamos área 51 y que de alguna manera cuando una ya está por desertar la otra dice no hay que seguir o las otras tres dicen vamos adelante y creo que justo el foro también hace de los proyectos este que pues cada una tiene aunque sean muy distintos y aunque una sea dramaturga y la otra quiera estar en escena y la otra quiera producir compartimos esa ese sueño de concretar algo en escena y compartirlo con el público y así seguimos siento que ese es el plus me me interesó tu respuesta y te la acepto con mucho gusto Eglantina además afortunadamente el FONCA sigue apoyando los talentos los proyectos y bueno pues recientemente ganadora platícanos de este reto que implicó sí pues ahora justo este año que era un año muy incierto bueno el año que pasó por la pandemia y que nos tuvo así en casa paradas en pausa incluso tuvimos que cerrar un poco el foro y pues te pones a seguir no sacando los proyectos que has deseado por años recuerdas cuál es el que quieres hacer en este momento y yo ahí tenía un gran deseo que era hacer un teatro inclusivo con lenguaje de señas mexicana y trabajar la máscara que no había podido salvo en algunas clases entonces me senté dije a ver este es mi proyecto del próximo año se llama josefina la niña nahuala y justo fue el seleccionado para que en un año que yo voy a tener a partir de diciembre pues pueda indagar un poco más sobre la técnica de la máscara sobre el lenguaje de señas mexicano y concluir en noviembre del próximo año pues este proyecto de investigación ya como como creadora escénica que pues esa parte siempre la había dejado como no yo este voy a hacer esto y voy a hacer mi propio montaje con pues con mis recursos y todo y dije bueno ya vamos a intentarlo y pues al final este estuvo muy bien y pues tengo muchas ganas de ya llevarlo a la escena queremos felicitarte por esta trayectoria por ese trabajo que vienes haciendo pero muy valioso el latina y hay que mencionarlo también te has enfocado en los proyectos justamente que tienen que ver con la niñez y esto te lo aplaudo porque pues tenemos esto en común hemos trabajado con niños y creo que nos merecen aún mucho respeto mucha atención de repente pareciera que lo seguimos olvidando pero bueno tú siempre los mantienes en tu idea todo el tiempo no si a bueno puedo aprovechar para invitarles a toda la audiencia porque justo con dionisíacas colectivo teatral y hablando de la niñez hay una obra que también estuvo en pausa durante la pandemia y que va a estar en la muestra estatal de teatro se llama niñas de la guerra y es un tema muy interesante y creo que nos ha hecho empatizar mucho con con la niñez veracruzana porque justo tratamos de rescatar pues tradiciones hacer empáticos a las diferencias y hablar de este tema que a veces es un poco complicado de la violencia que en algún momento los niños y las niñas viven a partir de estos conflictos armados que pues existen a nuestro alrededor y pues como los adultos ahí podemos escucharles a partir de este encuentro que vamos a tener con la obra de teatro eres muy joven en plantina para ya haber tenido tanto tanto éxito en las diferentes actividades que vienes desempeñando que le puedes compartir a los jóvenes a quienes de alguna manera dicen bueno pues es que esta parte del arte a lo mejor todavía está difícil por esta zona que les puedes compartir desde tu experiencia pues yo les diría que no se rindan y siempre aprendan algo más para mí ha sido muy importante en cada trabajo como lo dijiste o sea desde ser actriz a ser asistente de producción a convertirme en productora e incluso en la parte administrativa que me ha tocado compartir en algunos espacios pues institucionales eso no dejar de aprender y a mí me gusta mucho en algunos cursos que he dado hablar del ejercicio del mortal es como ponerte siempre en la situación del otro del que llega de cómo te gustaría a ti que te pues sí que te traten en cualquier espacio como actriz como persona que estás detrás de un escritorio como ser humano y creo que eso a partir de eso de estar aprendiendo y empatizando podemos mejorar y alcanzar el reto que queramos definitivamente hoy y después de una pandemia creo que nos queda esta tarea ser empáticos estar siempre en los zapatos de aquel que a lo mejor juzgamos que a lo mejor decimos es que porque no le echo ganas es que porque me atiende así es que porque porque seguramente también está viviendo algo igual que nosotros y ponernos en su lugar nos va a hacer crecer mucho más como sociedad en los ámbitos que nos desarrollemos y desde esta vasta experiencia y lantina platícanos un poquito de lo que sucede con los grupos independientes y todo este movimiento que estamos viendo específicamente aquí en la capital veracruzano bueno pues la verdad es que siempre ha existido desde que yo llegué recuerdo que había un foro muy pequeñito ahí por la facultad de teatro que se llamaba la astilla y que ya las personas que en algún momento fueron estudiantes lo crearon y se fueron pues dejaron como esa semilla que digo no sólo ellos también está merequetén que ya también estaban ahí muy tercos con su espacio y enfocados en los títeres estaba el maestro abraham oseransky y también en algún momento una labor que yo creo que es así un semillero de estos grupos que ahora tenemos nuestro propio espacio y hacemos teatro donde se pueda y como se pueda es el maestro paco con un no sé si a ti te tocó vivir algo que se llamaba el teatro en la alacena que ya tiene bastante tiempo y que en algún momento convocaba a cualquier grupo que quisiera compartir su experiencia en la sala de su casa en la cocina en la cueva de la orquídea etcétera justamente creo que esas semillas dieron pues sí fruto en muchos de los que en ese momento éramos estudiantes y empezamos a generar ideas desde la sala de la casa o el cuarto que estaba al lado de la vecina y que parecía tener ahí cierto misticismo para crear y en algún momento hemos crecido juntos en este caso pues está el telón sala de artes el foro de los merequetengue está el área 51 que de alguna manera hemos como ido siguiéndonos las trayectorias y recientemente pues se abren otros espacios esta obra negra está este caos que también se enfocó en la música pero tiene una cartelera teatral y muchos otros espacios que bueno el teatro la libertad también del maestro que se mudó a bravo seransky que de alguna manera te incitan a continuar creando y a continuar compartiendo con el público yo como público creo que en algún momento me gustaba hacer y mi ejercicio de domingo de ir a los merequetengue ir al teatro del estado al al concierto de la sinfónica juvenil y ya por la noche no se cerrar en la caja con una obra de la compañía y creo que eso ayuda mucho a que continuemos la labor de no sólo del área 51 con estos ocho años sino que jalapa continúe siendo una ciudad muy abierta a las oportunidades de cualquier propuesta este año bueno más bien este año retomamos actividades pero antes de pandemia había algo muy interesante que estábamos logrando con los centros de gestión comunitaria y era lograr llevar las obras de teatro a estos espacios que se están activando gracias a la participación de la sociedad también y que recibían las obras de teatro en estos espacios y nosotras como foro tratábamos de acercar lo más posible la experiencia llevando ahí ya este nuestra iluminación este lo más cercano que pudiéramos habitar la experiencia con el público y creo que eso también es algo que nos sigue motivando que no se acaba en el foro que continúa hasta donde el público quiera que llevemos la obra tiene que ser itinerante definitivamente hay que pensar en estos grupos que no están tan cerca de las zonas urbanizadas es y a veces están cerca de estos lugares están cerca de las zonas urbanizadas pero no hay este contacto con el arte en muchos de los casos en teatro por ejemplo en la música y vemos justamente proyectos como en los que tú te has involucrado acercando a la niñez acercando a estas escuelas que a lo mejor están un poquito desconectadas del movimiento que sucede justo en en el centro en en el mero núcleo de de jalapa pero que si les debemos todavía este acercamiento y este te invito a conocer un poco de lo que hay más acá sí y que la experiencia es para los dos lados o sea habitar el espacio mágico que es chiltoyac llegar a chiltoyac y que estés en el centro de la naturaleza y justo pues te toque hacer la función en esta escuela que te abrió las puertas y pues si la comunidad de chiltoyac vaya a habitar la obra contigo es maravilloso llegar algunas veces bueno antes yo no yo no pensaría en haber llegado hasta allá porque desconocía básicamente pero creo que a partir de este encuentro de esta necesidad de compartir y vivir esta experiencia pues creo que fue bastante agradable poder sí circular por las zonas aledañas al centro de jalapa y sacar el teatro incluso de nuestro propio foro no y es un mensaje sublime porque de estas infancias o de estas niños con los que tú tienes contacto no sabes a quién te toparás más adelante en el camino del teatro sí claro ahora también algunos de nuestros alumnos que tenemos en en un diplomado de jóvenes pues ya entraron a la facultad y como bien lo mencionas en algún punto se vuelven compañeros en un futuro serán nuestras compañeros o compañeros de la escena y qué mejor que haber aportado y construido sus sueños en pues sí en conjunto dejarles esta iniciativa falta mucho por hacer en la antina pero creo que desde tu quehacer desde área 51 desde que incluso participaste en la administración pública por así decirlo con con tu acción en el teatro del estado pues vienes siendo muy responsable con la sociedad que más nos falta por hacer en este sentido ay pues siento que el reto es muy grande porque como te digo si haces el ejercicio y me pongo como artista independiente digo claro en qué momento logramos pues ser un proyecto que que no necesite de algo más y que esté respaldado de alguna manera para continuar con vida que en este momento de pandemia pues fue un parteaguas para todos no cómo mejorar las condiciones laborales y sociales de artistas y cómo pues sí no abandonar estos espacios que se vuelven sueños pero que de alguna manera pues también son una empresa cultural para nosotras y para el estado y la otra como pues si me pusiera del otro lado cómo mejoramos las condiciones para para nuestros propios artistas en el en el teatro particularmente pues sí cómo abrimos estos espacios que se vuelven de repente algo inalcanzable para la misma sociedad que te está o sea para los dos lados perderle el miedo como lo hicimos con teatro escolar para que desde niño desde niña te acostumbres a que ese espacio es para ti es tuyo es la cultura es un derecho y como artistas cómo logramos encontrar este diálogo con pues la administración pública para que el trabajo sea valorado no definitivamente ahí tenemos un trabajo también nosotros desde acá como como sociedad eilantina pues ha sido un gusto tenerte en reconociendo todas las voces aplaudimos y reconocemos tu trabajo te seguiremos los pasos y bueno este es tu casa ya sabes radio televisión de veracruz siempre también estará apoyando todos tus esfuerzos muchas gracias maruy pues nos vemos más adelante esperamos en el teatro no no no